Hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de qué? De niño. Porque ahora vemos por un espejo verdaderamente, verdaderamente, pero entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Oh, gloria a Dios. Oremos por su pastor. We thank you, Jesus. We bless your holy name, oh Lord. We give you all the glory and the honor of Father God. Te damos toda la gloria y la honra, Dios amado. Porque tú eres un Dios merecedor de toda la gloria y la honra. Bendito nuestro Dios. Bendito nuestro Dios. Maravilloso es nuestro Dios en este día y para siempre. Maravilloso, 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 maravilloso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mi alma te alabas te glorifica. I thank you, Lord. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Yo puedo tomar acierto, mis queridos hermanos, en esta preciosa tarde. Se ven bellos en este día. Aleluya. Bendito nuestro Dios. Y le doy gracias por, aleluya, por hacer cita en este lugar, en esta preciosa tarde. Oremos los unos por los otros, aquellos que ustedes ven por su lado, que no hacen falta. Yo sé que Karen y Evelyn están en Texas. Bendito nuestro Dios. Están visitando su familia. Estaban en las, en la fin del año, en las navidades, juntamente con su familia. Y yo sé que ellos están, aleluya, allá con ellos. Seguimos orando por ellos. Bendito nuestro Dios. Seguimos orando por Mary Kelly, por Kelly. Bendito nuestro Dios. Por todos los hermanos que nos hacen falta. Pero en esta preciosa tarde. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Quiero traerle, bendito nuestro Dios, un pensamiento. Bendito nuestro Dios. Bajo el tema, hay que ver un progreso. There's gotta be a progress. Praise God. There must be a progression. Bendito nuestro Dios. El propósito de este mensaje no es de hablar sobre un progreso material. Eso, tuve casi 45 minutos de hablar de él. Y no es el tema en este momento. Porque declaro, porque declaro esto tan temprano en el mensaje. Porque hay muchos ministerios hoy en día que están usando la táctica de progreso maritalista para atraer a las personas. She's right there. Praise God. She's collecting envelopes. Yo como hablaba anteriormente, yo llamo esto el fenómeno de las multitudes. Le cuento una historia. Aleluya. Mi suegro que hoy en día está con el Señor. Aleluya. Bendito nuestro Dios. Aleluya. Era una persona especial. Era una persona especial. Aleluya. Él es de Ponce, Puerto Rico. Bendito nuestro Dios. Aleluya. Bendito nuestro Dios. Siempre nos decías estas palabras. No soy un paraguayo. 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 Bendito nuestro Dios. Pues no decían estas cosas. Aleluya. Porque. Oye. Oye esto. Oye esto. Vamos a renunjar un rato. Escucha bien. Él tenía un closet lleno de ruedas. De diferentes. ¿Cuántos saben de los shopping carts que los vendían en los supermercados? Aleluya. Si él veía un shopping cart de estos. Con una rueda que le faltaba. Le quitaba la otra y se la llevaba. Y tenía un closet lleno de ruedas. O sea cuando había personas que le faltaban una rueda o la rueda le estaba dañada. Le garantizo que si usted iba para su casa había la rueda estaba en su closet. Y se podía arreglar. Porque él no era un paraguayo. Era una persona inteligente. Pero. Nos dice una historia. Bendito nuestro Dios. Aleluya. Se había desaparecido en unas cuantas horas. Y nadie sabía donde estaba. Bendito nuestro Dios. Aleluya. Y cuando llegó a la casa. Todas las familias estaban preocupadas. Dice. Pero donde tú estabas. Donde tú estabas todo este tiempo. Y él le dijo. Aleluya. Lo que sucede fue que yo. Él siempre por la mañana se levantaba temprano. Iba a buscar. Aleluya. Un bollo de pan. Aleluya. Y el periódico. El diario. Esa era su rutina. ¿Cuánto hablaban a Dios? Porque tenía que tener su pedacito de pan. Con su café. Mientras está leyendo el periódico. Esa era su rutina. Pero vio una línea larga. Bendito nuestro Dios. Y le dio el pensamiento. Que los que estaban andando. Eran los quesos de gobierno. ¿Cuánto lo saben? Del bloque. Los que los oyen llamaban el queso de bloque. That was so good. ¿Cuánto lo van a Dios? There were many grilled cheese sandwiches we had. ¿Cuánto lo van a Dios? Many. Oh, you don't know God. Blue cheese sandwich. Aleluya. A little piece of ham inside of it. You're good. Praise God. Bendito nuestro Dios. Pues. Él pensaba. Aleluya. Que la línea de personas. Aleluya. Era repartiendo. El bloque de queso. Dice. Yo me voy para aquí. No solamente el pan. También el queso. Me voy a llevar para casa. Bendito nuestro Dios. Aleluya. ¿Qué sucede? Bendito nuestro Dios. Él. No hablando mucho en inglés. Las personas que estaban al frente y a sus alrededores. Las personas que hablaban en inglés. Aleluya. Él seguía. Y era una hora. Y cuando llegó a la mesa. Era que estaban vendiendo boletos para ir para Atlantic City. Se pasó todo ese tiempo. Bendito nuestro Dios. Y los ancianos. Saben que hacen muchos paseos para Atlantic City. Bendito nuestro Dios. Y él se paró y se alojó. Y que esto. Que no hay queso. This is for tickets. To go to Atlantic City. Bendito nuestro Dios. Aleluya. Solamente le estoy dando esta historia para que ustedes ven como es. Aleluya. La persona. Aleluya. El fenómeno de las multitudes. Amén. Ya. Bendito nuestro Dios. Y ustedes han escuchado que este servidor le dice. Aleluya. Si usted va a un lugar tan amplio como la 34, la séptima avenida. O octava avenida. A donde usted ve por los normales. Están en las películas. Tú siempre ves ese paisaje. A donde la 34 por esa área. Bendito nuestro Dios. Al Times Square. Al Grand Central. Bendito nuestro Dios. Aleluya. Y usted ve. Aleluya. La gente corriendo de un lado para otro. Un lado para otro. Pero si tú te paras en una esquina. Y solamente mira hacia arriba. ¿Qué sucede? Todo el mundo mira para arriba también. Everybody's going to look up and say. ¿Pero qué es lo que está viendo este? Se paran. Porque es el fenómeno de la multitud. Bendito nuestro Dios. Padre. Ahora. El apóstol Pablo. Tenía una gran tarea. De atender la iglesia de Corintios. En Corintos. Corintos era un portal comercial. Y tenía muchos problemas. Ellos tenían problemas de inmoralidad sexual. Un espíritu de división. Y lo más importante. Y lo más importante. Aleluya. Es la falta de amor de Dios. O el amor a Gafel. Gloria a Dios. Yo recuerdo cuando niño. Que mis padres me decían. Que ellos estaban teniendo una conversación de adultos. Y al momento. Y al momento. No estaba entendiendo. De lo que ellos estaban hablando. Pero una cosa sabían. Era que yo tenía que salirme de donde ellos estaban. ¿Cuántos se recuerdan? Que cuando los adultos hablan. Los niños se quedan. Silencioso. Ságase para afuera. Porque esto es conversación de quien. Adultos. Adultos. Voy a llegar a un punto con eso. Aleluya. Ahora. Que soy un adulto. Ahora entiendo. Por qué no fui permitido. En su conversación. Praise be to God. Aleluya. El apóstol Pablo. Estaba. Aleluya. En la misma situación. Con la iglesia de Corintios. Cuando estaba hablando. De los temas espirituales. Él tenía que hablarle. Como que si fueran. Niños. Aleluya. Primera de Corintios. Capítulo 3. Versículos 1 y 2. Dice así. Así que yo hermano. No puedo hablarlo. Como espirituales. Sino como a carnales. Como a niños. En Cristo. O de. De. A beber leche. No le viste sólido. Porque todavía no podía recibirlo. En verdad. Ni a una hora. Podéis. Praise be to God. Yo le aseguro. Que la iglesia de Corintios. Aleluya. Había personas mayores. Que el apóstol Pablo. Se lo garantizo. Se lo garantizo. Y quizás se sintieron. Ofendidos. De ser llamados niños. Que eran necesarios. Darles leche. Porque si se lo da. Algo sólido. No lo vas a entender. Aleluya. Aleluya. ¿Cuál es el punto. Que yo quiero llegar. El título de este mensaje. O este sermón. Es. Hay que ver. Un progreso. Am I right. Hay que ver un progreso. Y. La hermana. La hermana Miriam. Cuando tomó la parte. Para darle de emocionar. Dijo. Aleluya. Que nos tenemos que recordar. Que hoy es el primer domingo. De este año. Y hemos comenzado. Bien. Gloria a Dios. Hemos comenzado bien. ¿Sabe? Porque usted se ha hecho cita. En este lugar. Para poder adorar. Y glorificar. Al dulce nombre. Al Dios. Que se lo merece. Gloria a Dios. Bendito es nuestro Dios. Bendito es nuestro Dios. My Lord. Thank you Jesus. Thank you God. ¿Qué llamaría usted? Le hago una pregunta. ¿Qué llamaría usted? A un niño. De 30. 40. O 50 años. No. No me lo conteste. Pono en su mente. No lo conteste. Bendito es nuestro Dios. Entonces. Con ese mismo pensamiento. Que usted tiene. ¿Qué llamaría usted un cristiano. Que no ha progresado espiritualmente. En los 20. Los 30. Los 40 años. Que le sirven al Señor. ¿Qué llamaría usted un cristiano. ¿Qué llamaría usted un cristiano? En este año. Este servidor. Ha establecido una meta. Bendito es nuestro Dios. ¿Cuánto tiene el trabajo. Que anualmente. Le hace una evaluación. Bendito es nuestro Dios. Toma un formulario. ¿Me sabe right? Toma un formulario. Y lo primero que hacen. El primero. Es el día de la semana. Del año. Es que se sienta con ustedes. Aleluya. Y dice. Yo quiero. Que tú me digas. Por lo menos. Cinco metas. Aleluya. Para poder. Aleluya. En este año. Ayudarte. Sobre todas las cosas. Para poder llegar a esa meta. Lo hacen. En el principio del año. Para que. Aleluya. En tres meses. Si ustedes se llaman. En la oficina. Es hermano. Aleluya. Tiene cinco. Por lo menos. Tiene que estar terminado. Por lo menos. Dos metas. Hay un plan. ¿Verdad que sí? Hay un plan. Para poder. Progresar. Aleluya. Y mejorar. Bendito es nuestro Dios. Y nuestros trabajos. Entonces. ¿Por qué en nuestras vidas cristianas. Espiritualmente. No podemos ser lo mismo. Bendito es nuestro Dios. Hay que ver progreso. Sí o no. Bendito es nuestro Dios. Aleluya. Nosotros venimos un dilema. En el condado de Bronx. En nuestra iglesia. Escucha bien. No sé si lo ahora. En su iglesia. Donde usted ha venido. Bendito es nuestro Dios. Aleluya. Que las personas. Que pasan años. En la misma iglesia. Siempre se quieren sentar. En esa silla. En la misma silla. ¿Cuánto la van a Dios? No ha sucedido en su iglesia. Porque en el condado de Bronx. Eso ha sucedido. Esto es mi silla. Esto es con el permiso. Esa es mi silla. ¿Cómo si la quiera contar? They'll move you. They'll move you to the next one. La persona ha estado ahí tantos años. Y sabe una cosa. Ha llegado a la conclusión. Aleluya. Que la mayoría de personas dice. Vamos a dejarle la silla. ¿Cuánto entienden? Para que no haga problema. Mira esta. La silla de Orano de Targa. Le contaba. Le contaba a nuestro hermano José. Aleluya. Bendito es nuestro Dios. Aleluya. Cuando estábamos sentados atrás. Del testimonio de los hermanos Carasquillo. En Puerto Rico. En San Dulce. Dos pastores. Aleluya. Él era un joven. Aleluya. Bendito es nuestro Dios. Pastor. Aleluya. Y él intercedía. El Señor. Y el Señor. Yo quiero una pareja. A una mujer. Aleluya. Que está dedicada a ti. Una mujer que me va a ayudar. Aleluya. En el ministerio. Soy un pastor. Aleluya. Jovencito. Bendito es nuestro Dios. Tenía solamente 20 años. En una campaña. Aleluya. Le dijo. El Señor. Le había dicho. Pon una señal. Pon una silla. Separado. A lo demás. Bendito es nuestro Dios. Aleluya. Y la persona que se sienta ahí. Es a veces tu esposa. Wow. Que difícil. Que difícil. Aleluya. A mí me encanta ponerle señal al Señor. Señor. Si es esto. ¿Cuánto saben este servidor y la familia Feliciano? Tantos señales que yo le puse al Señor. Señor. Yo quiero un trabajo. Boom. Me dio el trabajo. Ok. Señor. Me diste el trabajo. Aleluya. Quiero un lugar a donde poder. Aleluya. Adorar a Dios. Boom. Me abrió la puerta en el DCMNC que me trajo aquí. ¿Cuánto la van a Dios? Señor. Me hace falta un hogar. Aleluya. Se estaban vendiendo las casas. Aleluya. Rápidamente. No podía conseguir un hogar. Y cuando yo me iba a ir para Nueva York. Salió una vinta. Bendito nuestro Dios. Que todavía no lo han puesto. Aleluya. En las oficinas. Y esa es la casa donde vivimos hoy en día. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando tú le pones señal al Señor. El Señor es Dios. Es fiel. Bendito nuestro Dios. Y cumple sus promesas en tu vida. Él puso una silla. Aleluya. Y estuvo atento a esa silla. Y el lugar se llenaba. Y nadie se sentaba en esa silla. Con toda la van a Dios. Y él es Señor. ¿Qué pasa? Me dice que le pusiera la silla. Y ahí está la silla. Y nadie se va a sentar. No se quiere sentar en una silla. Aleluya. De momento. Una señora. Bendito nuestro Dios. Mayorcita. De 40 años. Él tenía 20. Ella tenía 40. Se sentó en la silla. Aleluya. Con su cuido. Bendito nuestro Dios. Para poder empezar a adorar a Dios. Él se levantó. Aleluya. Fue donde la dame. Dice Dios le bendiga hermanita. Dios te bendiga. Aleluya. Le dijo. Aleluya. Soy fulano de tal. Pastor Carasquillo. Aleluya. Y quiero decirle. Que en este día. Bendito nuestro Dios. Yo le puse señal al Señor. Estoy buscando una pareja. Estoy buscando una mujer. Edonia. Aleluya. Que me ayude en el ministerio. Y yo le puse una señal a esa silla. Y Dios me dio. El que se sentara ahí. Era mi esposa. O usted se sentó ahí. Nos tenemos que casar. Dice el hermano de Carasquillo. Bendito nuestro Dios. Que lo miró. Y dice. Yo puedo ser tu mamá. Y él le dijo. A mí no me importa. Si tú quieres ser mi mamá o no. Pero yo voy a decirte. Que tú vas a ser mi esposa. Y sabe una cosa. Se casaron. Es Dios. Tú le pones señal. Bendito nuestro Dios. Aleluya. Y Dios. Cumple. Sus promesas. Bendito nuestro Dios. Aleluya. Y por si acaso. Usted quiere. Aleluya. Entender algo como Dios. Él murió primero. Que ella. Alabadí si puede. Veinte años más joven que ella. Pero. El Señor se lo llevó a él primero. Bendito nuestro Dios. Bendito nuestro Dios. Hay por qué. En este año. Bendito nuestro Dios. Poner señal. Al Señor. Hay por qué. Hermanos. Adelio. Decirle al Señor. Yo quiero progresar espiritualmente. No quiero quedarme. En el año pasado. Lo más que yo le puedo decir. Es que los días se van rápidos. ¿Cuánto le van a Dios? Todavía me recuerdo. Cuando recibimos 2014. Bendito nuestro Dios. Y cuando uno abre sus ojos. Ya va a ver. El 2016. ¿Cuánto le van a Dios? Aleluya. Y si no ponemos metas. Y si no ponemos. Aleluya. El plan de Dios en nuestra vida. En acción. Le garantizo que los días. Se van rápidos. ¿Cuánto le van a Dios? Imagínense. Hoy estamos enero 4. 4. Y está 70 afuera. ¿Cuánto le van a Dios? Y mañana. Va a estar más frío. ¿Cuánto le van a Dios? ¿Cuánto le van a Dios? Y muchos de nosotros entendemos. Que ya salió la primavera. Va a llegar ahorita. ¿Amen? Y cuando uno abre los ojos. Ya estamos en el verano. Para entonces. Planear algo. Para navidades. Porque el tiempo. Se va tan rápido. ¿Estoy correcto? No, no, no. Lo voy a dejar para el mañana. Lo voy a dejar para el mañana. Y cuando uno viene a ver. Ya el mañana. Aleluya. Se terminó. Bendito nuestro Dios. Y se pasó las horas. Se pasó el día. Que tú dijiste. Aleluya. Que iba a hacerlo. Bendito nuestro Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque no hemos puesto. Un plan en acción. Bendito nuestro Dios. En las cosas del Señor. En las cosas del Señor. Continuamente tenemos. Aleluya. Que hacer un plan. Bendito nuestro Dios. Y una meta. Para poder llegar. Algo a progresar espiritualmente. Para nuestras vidas. Yo por si acaso. Por si acaso. Ustedes no se han enterado. Hermanos. Aleluya. El viernes. Dios se metió. En este lugar. Aleluya. Aleluya. Que estábamos. Yo sé que todos. Los cuadros. Aleluya. Aleluya. El lugar de este santuario. Estaba la presencia. De nuestro Dios. Aleluya. Ahora. Lo más duro. Como un pastor. Es poder botellar. Esa bendición. Y entregárselo. A los hermanos. No se puede. Bendito nuestro Dios. Aleluya. Y no es saludable. Espiritualmente. Mantener. Y seguir perdiendo. Bendiciones. De parte de Dios. Praise God. Aleluya. Lo que sucede. Es que muchos. Tienen la mentalidad. Yo lo puedo hacer. En mi casa. Y eso es verdad. El Dios. De la gloria. Honra. Aleluya. Tus oraciones. Honra. Bendito nuestro Dios. Escuchar tu voz. Bendito nuestro Dios. Aleluya. Y Dios. Honrar. Porque al momento. Que escucha tu voz. Aleluya. Contesta tus oraciones. Aleluya. He honors your prayer. He honors your words. Amen. Yes. Bless the name of Jesus. Pero no hay nada mejor hermano. Escúcheme bien. Que el calor. Aleluya. Familiar. De una iglesia. Que puede orar y ayunar. Juntos. Para la gloria y honra de su nombre. There's nothing better. Yo me recuerdo cuando joven. Bendito nuestro Dios. Nuestra iglesia. Era medio de esto. Bendito nuestro Dios. Con unos bancos para ese lado. Otros bancos para este lado. Con un cuarto atrás. Aleluya. Éramos. Más o menos. Veinte a veinticinco jóvenes. En esa iglesina pequeña. Y nos metíamos los jóvenes. En el cuarto de atrás. Aleluya. Cerrábamos las puertas. Apagábamos las luces. Aleluya. Y nos metíamos con el Señor. No sabíamos lo que estaba sucediendo. Aleluya. En la iglesia. Lo que yo sé. Que el calor de ese cuarto. El mover del Espíritu Santo. Era tan y tan especial. Aleluya. Que hoy en día. Me ha ayudado tanto. En recordar. De lo que Dios hizo. En aquel cuartito. Bendito nuestro Dios. Yo soy uno que practico. Aleluya. La oración en privado. Lo soy. Aleluya. Y se ve en público. Porque cuando estoy en un lugar como esto. Aleluya. Es más. Escuchen bien. Bendito nuestro Dios. En el primer día que yo le dije. Que yo tuve que trabajar. Recuerda que estábamos despediendo el año. Y yo tuve que trabajar. Aleluya. Se juntaron tres estaciones de bomberos. No. Perdón. Cuatro estaciones de bomberos. En un lugar. Aleluya. Y el capitán que estaba ahí. Que era el más alto. Aleluya. En rango. Me dice. Aleluya. Can you do the prayer? Aleluya. I say. Absolutely. Captain. Aleluya. Porque cuando uno practica la oración. No le importa donde está. Cuando uno. Aleluya. Sabe lo que es el poder. Aleluya. De la oración. Bendito nuestro Dios. No le importa. Aleluya. Quien está a su rededor. Alrededor. Aleluya. Bendito nuestro Dios. Y yo entre ese grupo que había. Yo estoy hablando de cuatro estaciones. Y por lo menos cada estación tenía seis personas. ¿Cuántos le van a Dios? Mi palabra dice que adonde hay dos o tres congregados en su nombre allí mora Dios. So yo le dije en esta oración Señor yo sé que tu palabra dice que adonde hay dos o tres congregados allí mora tú. Hay muchos más que dos en este lugar. Por cuanto yo digo en este lugar tú estás. Aleluya. 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 Y muchos de los muchachos y las muchachas que estaban. Bendito nuestro Dios. Quizás nos quieren decir amén en alto. Bendito nuestro Dios para que no los singulones le digan. Este parece que es cristiano. Aleluya. Pero lo importante era que aleluya pudimos honrar la presencia de Dios. Aleluya. Exacto. Praise God. Escuché bien. Bendito nuestro Dios. Mucho dinero. El pastor no puedo ir porque estoy quebrando de salud. Pues ven para que tú recibas la tierra, hermano. El toque de la sanidad divina. La mujer de flujo de sangre. Aleluya. Dice la escritura. Aleluya. Que había malgastado todo su dinero. Ella había gastado todo su dinero en doctores. Pero cada una cosa. No le importó. Aleluya. Es que la sociedad no podía. Ella no podía estar mezclada con la sociedad. Que nadie la podía tocar a ella porque estaba inmunda. Bendito nuestro Dios. Su pensamiento dijo. A mí no me importa quién me toca y quién no me toca. Quién me quiere y quién no me quiere. Yo tengo que tocar el borde del vestido del maestro. Bendito nuestro Dios. Bendito nuestro Dios. Bendito nuestro Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, te glorifica. Hoy dependemos más de la medicina terrenal que el poder sanadora de nuestro Dios. Bendito nuestro Dios. Ahora no voy a decirle. El pastor dijo que no me tomara la medicamento. Bendito nuestro Dios. Aleluya. Porque si tu fe está en el medicamento, sigue tomándote el medicamento. ¿Cuánto la van a Dios? ¿Cuánto la van a Dios? Praise be to God. If your faith is in the medicine, you take the medicine. Escucha bien. Escucha bien. No hace mucho. Yo fui a una llamada. Bendito nuestro Dios. Aleluya. En la ambulancia. Bendito nuestro Dios. Salud. De una dama que le dio. Aleluya. Parece como un parálisis. Aleluya. Bendito nuestro Dios. Como un. No sé. No quiero decirle un derrame cerebrado. Un CBA. Bendito nuestro Dios. Lo que nosotros hicimos. Un transient ischemic accident. Se le faltó el oxígeno en un lado del cerebro. Y se le quedó un lado de la cara. No pudo hablar. Se le dobló la cara. Bendito nuestro Dios. Pero escucha bien. Escucha bien. Lo lindo del asunto. Es cuando yo entré. Bendito nuestro Dios. Aleluya. Había un grupo de personas en la sala. Hijos del amor de la señora. Orando. Aleluya. 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 Y declarando salida por su mamá. Aleluya. Cuando yo di la vuelta para donde estaba el baño. Donde ella estaba. Bendito nuestro Dios. Ella misma estaba adorando a Dios. Se le fue todo. El síntoma que tenía se le desapareció. Y ella se sentó. Y yo le dije. Señora. Aleluya. Por más que yo sé. Que Dios te sanó. Yo tengo que llevarte para el hospital. Agárete que usted la hasto. Just because. Y me pasé. Y me tocó la llamada a mí. Y me pasé atrás. Hablando del Señor. Todo el pueblo. Hasta la iglesia. Hasta llegar a Saint Sarah. Y cuando llegué a Saint Sarah. Yo me gocé. Bendito nuestro Dios. Porque ella me dijo estas palabras. ¿Sabe una cosa? Aleluya. Lo que me da gozo a mí. Es que muchos de mis hijos. No le están sirviendo al Señor. Pero cuando las cosas sucedió en mi casa. Todos se recolviaron. Aleluya. Leí. Ir a orar. Al Dios que puede sanarme a mí. Que hay una madre. Que le enseñó a sus hijos correctamente.